Amigos, amigas, si están cansados de conectar estos controles a su equipo, a su PC Master Race con cables y quieren omitir esto, quieren eliminar los cables y poderlo conectar de forma inalámbrica, pero quizás su computador no sea compatible, no tenga Bluetooth, no coja todos los controles que ustedes tienen, que quiero conectar el de Nintendo Switch si tienen Nintendo Switch, que quiero conectar este que es el PRO del Wii U, pero no se puede por Bluetooth convencional, pues les traigo, les traigo la recomendación del año del día del 2021, que es este dispositivo súper pequeño que nos va a facilitar la vida, enfócate, buen intento paposo, este dispositivo súper versátil se llama 8-bit wireless, 8-bit Bluetooth, digamosle así, es más fácil de, sí, es más fácil, igual que tu hermana, Este dispositivo nos va a permitir conectar casi cualquier control que tengamos en, primero de todo, pensado para la Nintendo Switch, si tienen una Nintendo Switch, van a poder usar este dispositivo para conectar un control de PlayStation 4, un control de Xbox One, incluso los controles de la nueva generación como el PlayStation 5 y la Xbox Series X, van a poder conectarlo de forma inalámbrica a su Nintendo Switch y poder jugar los juegos de Mario y poder jugar al Mario. Con controles de consola que antes no se podía, es súper versátil, súper chévere en ese aspecto, pero tiene otra funcionalidad y es poder conectar esa misma gama, esa misma variedad, esa misma cantidad de controles a nuestro computador y poder jugar al Fortnite, por ejemplo. Se imaginan jugando al Fortnite en el computador con este control, o con un nunchuck de Nintendo Wii, o bueno, las opciones pueden ser limitadas según los controles que ustedes tengan, pero va a permitir hacer una conexión súper estable, de verdad no le he visto casi retardo a la hora de conexión, entonces es muy útil porque los cables a veces pues son hartos, nosotros no queremos tener cables, pero sí aclaro, el cable siempre va a ser la mejor opción si queremos una conexión súper probablemente estable, al menos para juegos shooter, pero para algunos juegos no necesitamos tal estabilidad, entonces este dispositivo va a funcionar súper bien, aunque digo, aclaro, lo he probado en Fortnite y funciona súper bien, o sea, se conecta de una forma increíble y no hallo como retardo, o sea, no se me ha dificultado, sigo siendo igual de manco, pero bueno, eso ya es para... ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! Este dispositivo, súper versátil, como les acabo de decir, es súper barato también, cuesta aproximadamente unos 19, 20 dólares, si son de Colombia, estamos hablando de unos casi 70 mil pesos colombianos, ya depende del país en el que estén, la moneda y la conversión, etcétera, y los usuarios que sean en sus países, o si lo pueden importar por Amazon, pues les sale más económico si saben hacerlo, así que también tienen esa posibilidad, les voy a enseñar cómo conectarlo y van a ver que es súper sencillo, se los recomiendo, vamos allá. Pero eso sí, antes de irnos por allá, te recomiendo que te suscribas a este canal si aún no lo haces, que dejes ese fuerte like, que vayas y veas nuestros otros videos y ver si de pronto te interesan y también puedes darle like, reproducirlos, aprender un poco de ellos, además de que te voy a dejar aquí, aquí, creo que aquí, un enlace a un videíto en el que les enseño también cómo utilizar un control, un mando en juegos que no vienen establecidos con la opción de jugar con control, puede serles útil también si quieren, de pronto tienen algún juego de computador viejito que quieren pasar pero no quieren usar el teclado, no tienen la opción para control, y en este video les explico cómo hacer eso, así que volvamos otra vez a lo que estamos y recuerden suscribirse y dejar un like. Bueno, de nuevo, vamos al grano, tenemos el dispositivo, listo, como ven aquí en la página, van a ir después de tener este dispositivo, la primera vez que lo compran, van a conectarlo a su ordenador porque hay que actualizarlo, hay que hacerle un upgrade entonces vamos a ir a la página de 8bitdo, vamos a buscar acá, tenemos el dispositivo, nos muestra la publicidad, nos dice que es compatible con una nueva generación, etcétera, etcétera, etcétera y vamos a hacer esto, vamos a ir a donde dice soporte, mira, también tienen muchos otros productos que están enfocados, como os dije, en la Nintendo Switch pero descienden y van a encontrar el adaptador, le van a dar firmware update, van a elegir el sistema operativo que ustedes manejan, que sea Windows o sea Mac le damos ahí el descarga, acá no sale alerta, pero le damos guardar, porque Google es así después de tenerlo, lo van a descomprimir, yo ya lo tengo acá descomprimido y van a ir y darle acá a esta parte que dice 8bitdo firmware update le van a dar clic derecho y lo van a ejecutar como administrador pueden darle doble clic, pero yo acostumbro darle todos los privilegios a esos programas en los que yo confío y le van a dar a firmware update, después de que esté conectado el dispositivo y él lo haya detectado que ya lo hizo, vean aquí, le digo update y él dice updating, o sea, nos entendemos, nos entendemos esperamos a que esto llene, después de haber llenado ya nos dice success, ok, listo cerramos ahí, ya tenemos el dispositivo, ya tenemos ese dispositivo, ese pequeño dispositivo lo tenemos listo para conectar con el control, listo, como os dije, sea uno de Playstation, Xbox, Nintendo Wii U o cualquier otro control que tengan, que sea, se pueda conectar inalámbricamente y que sea compatible tiene bastantes posibilidades, teniendo conectado en el computador el dispositivo el siguiente paso es seguramente sencillo, se van a ir nuevamente al dispositivo van a dar presionado este botoncito, hasta que la luz que tiene empiece a titilar, como quien dice, esta de acá no se ve mucho, pero está empezando a titilar a buscar el control, y van a ir a su control, en este caso en el del play van a dar presionados el de Playstation y Share y el va a empezar a buscar ID1 inmediatamente se sincronizó y como pueden ver aquí, como pueden notar, ya el control está haciendo funciones listo, ya se meten al videojuego, se meten al videojuego y este ya va a detectarlo como un control nativo, como si estuviera conectado por cable y si el caso es que necesitan configurar el control para emular el teclado como les enseñé en el otro video que tengo, pueden también hacerlo así sin tener que usar cable, listo, pueden hacer lo mismo con sus otros controles que tengan en este caso, este de acá por ejemplo, tiene de donde sincronizar, puedo hacer lo mismo desconecto el 8 bit, vuelvo y lo conecto, dejo presionado para que titile y en este caso presiono el botón que dice sincronizar ya sincronizó, aquí muestra la lucecita que está indicando que ya, listo y ya, miren, también, también, van viendo que hace la función o sea, ya le está detectado como mano, ya me hace meter al juego y listo digamos que es súper bueno el dispositivo, el único pero que yo le encuentro realmente podría decir que es el hecho de que si quieren conectar más de un control van a necesitar más de un dispositivo, o sea, que si sale un poquito más costoso que tener un Bluetooth, pero eso es lo bueno, que como es uno por control pues es mucho más estable la conexión, es mucho mejor, sale un poquito más costoso pero podemos comprar uno inicialmente y si después necesitamos conectar dos controles pues nos haríamos a otro dispositivo, así que espero que les haya gustado lo hayan entendido full a full, me haya hecho entender más que todo y pues que les guste, dejen su like, compartan este video, suscríbanse y vamos a ver que otro video traigo nuevamente pronto, así que bye Chau!